...ahí, que... Pásenmelo a ver, ¿qué quiere? ¿Aló? Eh, yo, Mario con Simón Estorbo Terco, pues, ¿se acuerda que yo estoy quedando promocionado a mi sencillo, que es lo único que tengo sencillo? Eh, allá, y pues, nada, hermano, yo quería como pedirle disculpas porque, pues, como que no fui muy amable con ustedes, y pues, nada, a ver si me dejan entrar. Estoy aquí al frente llamando a una cabina a minutos, pues, debo como reconocer que es como el conductor del tractocamión que transporta el carro tanca barritin más preciado desde el orto, o sea, desde el desmanecer, hasta que la lluvia golpea la torre sonora. Mire, eh, lo siento mucho, pero la verdad es que no tenemos tiempo para atenderlo. Muchas gracias, hasta luego, que le vaya bien. Te escucho. Vea, yo voy a entrar porque yo hago lo que se me da la gana, bien, o sea, si a mí se me da la gana me caso con el deje del procurador sin haber hecho la primera comunión. Sí, pero... Si a mí se me da la gana paso por el puesto de Manolito y no le robo almendras. Ah, perdón. Si a mí se me da la gana me baño en una playa de Santa Marta y no salgo tiznado. Si a mí se me da la gana me invitan al programa de televisión de las mañanas de la competencia y saludo, muy buenos días, ¿cómo les va? No. Si a mí se me da la gana voy a cine a ver lo imposible y no lloro. Si a mí se me da la gana yo le revendo boletas a balaguera y lo interrumpo si está al aire. Si a mí se me da la gana parto una panela con la piedra para trancar la puerta de la cocina y no hago ruido. Si a mí se me da la gana tuiteo todo el día contando hasta qué almorce y la gente no cree que soy un desocupado. Si a mí se me da la gana voy a las noticias lo del temblor de la zona pasada, la renuncia al Papa, el rayo que cayó en el Vaticano, lo del meteorito y no pienso que el mundo se va a acabar. Si a mí se me da la gana me presenta la Catalina, la que trabaja ahí en el tren, y no le pregunto, ¿y si ruges? Si a mí se me da la gana trabajo con Petro y no le renuncio. O con Fernán Martínez si no salgo peleando con él. Pero este otro, pero también no, cuélguele ya.